La actriz Angelina Joliet vivió uno de los días más emotivos de su vida al llevar a su hijo Maddox a la facultad donde ese mismo día daba comienzo a sus estudios en bioquímica. Al preguntarle si se quedaría unos días más en la capital del país, la ex mujer de Brad Pitt explicó que ese mismo día tendría que despedir a su hijo y regresar a casa. Carmen Salinas dijo sentirse preocupada por su integridad y la de su familia luego de las declaraciones que Enrique Guzmán hizo al enterarse de que la productora de Aventurera le ofreció su apoyo a Frida Sofía. Durante una reunión con medios de comunicación, Salinas aseguró que recibió amenazas de muerte por parte del intérprete de La Plaga, por lo que pidió apoyo a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y de las mujeres. Carmen Salinas aprovechó para enviarle un mensaje al músico y explicarle que su intención era únicamente ayudar a Frida Sofía y que ahora teme por su seguridad. La Academia Latina de la grabación dio a conocer los nombres de artistas que reconocerán con el premio a la excelencia musical. Los ganadores son Lupita D'Alessio, Omar Aportuando, Pimpinela, José Luis Rodríguez, El Puma, Eva Ailón, José Cid, Hugo Futuruso y Joan Baez. Los cantantes serán homenajeados durante una ceremonia y almuerzo privado en Las Vegas el 13 de noviembre de 2019, como parte de la memorable semana de 20 aniversario del Grammy Latino. El premio a la excelencia musical se otorga a los intérpretes que durante su carrera han hecho contribuciones de sobresaliente valor artístico a la música latina. Mientras que el premio del consejo directivo que se otorga a personas que han realizado importantes contribuciones a la música durante su carrera, pero no en la forma de interpretación.